Hola chicos, hoy vamos a fabricar un llamador de ángeles, para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar vamos a usar una botella de gaseosa descartable, vamos a recortar la parte de arriba de la botella, también vamos a necesitar lana o hilo, una tijera y muy importante lo que produce el sonido, llaves, en este caso yo he usado llaves, pero pueden ser arandelas, chapitas metálicas, lo que encuentren en casa. Y por último yo voy a usar una agujereadora de papel, también pueden usar ustedes en casa y con ayuda un clavito para hacer los agujeritos alrededor de la botella. ¿Están listos para comenzar? ¡Manos a la obra! Primero hacemos los agujeritos alrededor del borde de la botella, le atamos los hilos a cada una de las llaves, cuando estén listos, los atamos a la botella, controlando que más o menos estén a la misma altura. Y listo. Y así nos tiene que quedar. Les propongo que lo pongamos en alguna ventana para que suene con el viento. ¡A Gew어보! Y así nos vemos en la próxima, último día. ¡Gracias con los de la gente! Aparte, si me pizzese a Newton xD, se va a la toma en la viernes, ni acuel��ocitado para que suene con el viento. Y listo. Pero lo ponemos en Stephano de la exhalación, Gracias.